Hola vecinos, bienvenidos vecinos, este es otro episodio de haciendo tiktok hacks, borradas, cosas raras con Annalie Hoy les traemos otro video nuevo, vamos a hacer plastilina comestible Y Mackenzie y Mackayla están bien emocionadas ¿Listo vecinos? ¿Lista Mackayla? Ya ¡Look! ¡Wow! ¡Wow! ¡Peebs! ¡Listo vecinos! Esto es lo que vamos a ocupar Mackenzie ya nos dejó, se tuvo que ir a echarse una siesta Mackenzie, ¿tienes que ir a tomar una siesta? Sí Sí, ella necesita una siesta Ok vecinos, lo que vamos a necesitar va a ser pips y... Marshmallows y crema en el Ok, el tiktok que yo miré es nada más con pips La aceite de coco y azúcar en polvo Pero en este video también quiero ver si usando bombones regulares, marshmallows Funciona para hacerlo también con food coloring Si es que no tienen pips puede y tienen bombones pueden usar los bombones con color de comida, el aceite y también el azúcar ya molida o el azúcar en polvo Así que primero vamos a intentarlo haciéndolo con los pips ¿Puedes grabar cualquier color? Sí ¿Pink? Ok, Miquela, open the pips ¿No puedes? Pinch, 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 pull Pinch, pinch, pull Sí Like this, watch Oh, look at you Vamos a probar uno Me y Miquela, we can share because I'm not going to finish it I just want a little bit So vamos a probar uno antes que empecemos Para ver qué tipo de consistencia Hazle, Miquela, 1, 2, 3, make a wish Definitivamente bombón azucarado It's marshmallow And the same with that Yeah Esto va a funcionar La receta llama por una cucharada de aceite de coco They're going to taste, they're going to look good Para el azúcar va a ser tres cucharadas Esta es una medida de dos Vamos a ponerla Y vamos a ponerlos al microondas por 20 seconds Nos vamos a meter al microondas por 20 segundos 20 questions with Miquela Miquela, what's your favorite color? Um, um, pink Who's your favorite, mommy or daddy? Um, mommy Who do you love more, Mackenzie or mommy? Um, Mackenzie What do you like to do in your free time? Um, I like to play with my toys Okay, don't touch it So, they have been in the microwave for 20 seconds 20 segundos en el microondas Y vamos a empezar a revolver Primero lo vamos a revolver aquí con el It looks like it's better weather Can I help? One second, mama Oh yeah, you can help Wait, let me try to get everything in And then you can play with it I think we can take it out now You'll get it out Yeah Yeah, play-doh My hands I think we need to add more sugar I need to get it in Can I help? It's stuck I need to help I don't think this works Creo que esto no funcionó, vecinos Ellos nomás dijeron una cucharadita de coco This is not What is that supposed to be? Vecinos, this didn't work Esto no funcionó This is a Play-Doh Am I just really bad at directions or what? You are You're a success at this I'm a success at this? Yeah Y se los recomiendo What the? I need help Eww Disgusting Disgusting Play-Doh The whole world Vecinos, como ve Dice Makela que no sirva para leer las instrucciones Esto no funcionó Esto no funcionó Vamos a intentar otra vez Porque miren como salió Looks disgusting Y de todos modos honestamente no creo que No creo que les quieran dar de comer esto a sus hijos Aunque sea edible Y se lo quieran comer Es mucha azúcar Entre el rosita y el azul se hizo moradito I need to keep like purple today It's just been everywhere for me Purple I made it a little warm Vecinos, I think this is a fail Yo pienso que esto no funcionó Este Como ven Si quieren hacerlo con sus hijos Más o menos así van a quedar sus hijos Y Este Play-Doh no No funcionó Bueno Se tomó mucho tiempo Pero como tiene mucha azúcar Queda muy pegajoso en los dedos Entonces Es algo divertido para ustedes Si quieren hacerlo con sus hijos Pero acuérdense que van a terminar todos pegajosos Obviamente es comestible Pero sabe a coco Si es que no les gusta el coco Pueden hacerlo con frosting de vainilla En una parte de ella quería que funcionara Bueno vecinos Esto es todo por hoy Gracias por vernos Acuérdense de suscribirse Comentar Darnos like si les gustó el video Si Y también no se acuerden de dejarnos sugerencias Bye niños Espero que te suscriban Bye Subtitulado por Jalisco Subtitulado por Jalisco Gracias por ver el video.